¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Car Mechanics Simulator 2021. Aquí John Game y tenemos el Porsche 911 Turbo. Vamos a ver que... o sea, lo primero, lo de siempre, darle un pequeño lavado. A ver cómo está de reventado. Pues está bastante flamante, ¿no? Vale, aquí le faltan llantas, ruedas y demás, pero bueno, vamos a limpiarlo por dentro también. Total, esto no cuesta nada, es gratis. Vale, pues ahora vamos a moverlo al elevador 1. Vale, lo tenemos en el valor 1. Vale, pues nada, lo de siempre. Vamos a ver cómo está. Carrocería 80%, 8697, interior 86. Voy a repararlo, pero vamos, que... por decir que es para que esté al 100%, pero si no... Madre mía, 2200. A probar a quitarlo todo, a ver si me cobran menos por arreglar el chasis. Voy a quitar el óxido. Pero bueno, es que está bastante entero el coche. Está... Tiene una pinta chunguísima, pero no, no. Lo que es de chapa exterior está bastante bien. Mira. Uf, qué pedazo de motor, tío. Este motor va a ser una pasada desmontarlo. Porque es de esos de los que había al principio. Es un air... air cooleth. O sea, que están refrigerados por aire. No por agua, como el resto de coches de ahora, vamos. Vale. ¿Puedo quitarle algo más? Sí, vale. Los pilotos de la seda derecho, pilotos de la seda izquierda. Muy bien. Algo más, algo más que le pueda quitar. A ver. Carrocería 1%. Vale, está todo quitado. Y vale, me sigue costando lo mismo repararlo. Vale, o sea que... Lo he quitado, pero... Bueno, tenía que quitarla de todas maneras, pero bueno. Que pensé que me iba a costar menos. No, a ver, quita. Vale, las piezas... Chasis al 100%, correcto. Vamos a iniciar reparaciones. Venga. Ahora sí logro hacerlas todas bien. Y no me cargo ninguna pieza en el proceso de reparación, porque estás seguro que cuesta una pasta. Vamos bien, vamos bien. Venga, pim, pam. No, esto está allá. Vale, si os fijáis he podido reparar todo. Piezas de carrocería, pero no focos, ni faros, ni cristales. Lo que siempre. Todo lo que es de chapa, así que al final, salvo que esté muy muy tocado, estoy pudiendo repararlo. Pero lo demás... No, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, vale, que me he salido del modo... Es que si te alejas del... Vale, tengo que comprar... No, esta no, que no está al 100%. Y luego me va a decir que no está. Vale, voy a seguir poniendo esto que me hace. Es que si te alejas mucho del coche, se sale del modo montar piezas. Vale, retrovisor. El maletero. Turbo S. Qué pasada, tío. Creo que ya no me manda, ¿no? Mira, tengo uno que está aquí, casi al 100%, pero claro, no está al 100%. Y lo demás igual, está bastante bien, pero bueno, voy a comprarlo aquí en... Aquí. No, interiores no. Ahí, carrocería. Vale, cristal... ¿Escapó lo tengo? Cristal. Cristal. O sea, ventanilla, vamos. Los foros... Facos delanteros. Vale, esto, 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 esto y esto. Vale, listo. Vale, modo montar. Vale, el titi, el foco... Faro delantero, faro delantero. ¿Qué me falta? Ah, aquí las ventanillas. Ventanillas. Y de exterior. Ah, bueno, creo que me falta... Faltaría la matrícula, ¿verdad? Carrocería 90%. Vale, faltan matrículas. ¿Llevará uno o llevará dos? Pongo matrícula... Este me lo quiero quedar. O sea, que le voy a poner matrícula española. Spain, vale, una y la otra... Pues me parece que no lleva, ¿eh? Igual, a ver... 95%, sí, sí, pues sí que lleva. Carrocería 95%. Vale, que me he salido y que me ha alejado del coche y me se ha vuelto a quitar el modo... Vale, 100%, 100%, de acuerdo. Ahora falta el interior que estaba bastante bien. A ver... ¿Por qué no me sale el otro? Vale, modo normal primero y ahora ya interior y desmontar. Desensamblar, perdón. Los asientos están bastante bien. El volante también, pero bueno, lo de siempre. Vamos a dejar todo flama. Mira, 80 y pico, 80 y pico, 90 y pico... A tope. Vale, 9, 6, 4, ya me sale todo aquí. Perfecto, 1 y 2. Ahora ya... Aquí. Vamos a montar. Perfecto, vale, pues... Un asiento, otro asiento, volante... Y ya está. Quieto, no. No se sale así. Se sale... Ahí, hombre, botón derecho... Ahí, modo normal, eso. Ahora está 100, 100, 100, menos las piezas que están al 30%, que están medio capucho. Vale, esto vamos a quitárnoslo de aquí. Esto, claro, obviamente el motor va atrás, aquí no hay nada. Vale, hemos mirado ya. Estamos por el nivel 2 y... Páginas y estaría perdiendo 200 y pico euros. Vale, pues nada, vamos a... Aquí puedo ver el parte interior, cómo está el coche... Pim, 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 pim. Bueno, tiene bastantes piezas. Del motor tiene casi todo, aunque tenga que reparar mucho, pero bueno. Vale, eh... No sé si quitarle el aceite, también el aceite, esto. Mira qué motor. Es guapo, eh. Es super... Es caro, es raro. Es raro porque está refrigerado por aire. Vale, mira qué pedazo de intercooler. Y este más me parece que llevaba inyección... Vamos a ir quitando la rueda. Creo que llevaba inyección electrónica... No, inyección de gasolina, pero mecánica, no electrónica, como os de ahora. Que es una centralita, una especie de ordenador, que es la centralita, que controla todos los parámetros y es la que decide cuándo inyectar, cuándo no inyectar y demás. Esto no, esto lo hacía de manera mecánica. Venga, para arriba. Mira cómo es por abajo, mira. Está refrigerada por aire, igual que las motos así antiguas o baratas, o de las baratas. Vale, este es el turbo. Que lleva dos, por cierto. Conectores de escape. Esas acanaladuras que tienen los cilindros, porque este es motor boxer, lleva los cilindros tumbados, ¿vale? Voy a llevarlos en vertical, como en los coches normales, pues los lleva tumbados. Y lleva a un lado y a otro cilindro. Y esas ranuras es para que refrigere el motor. O sea, se refrigera, eso os lo he dicho. Por aire y por medio de esas aletas que disipan el calor producido en el interior. Claro, obviamente esto no es muy inicial. A la larga. Pero bueno, bien. Lo que quiero sacar el motor, he quitado las piezas ya, que creo que me podrían impedir sacar el motor, o que el juego me diría que no podría sacarlo. Para utilizar motores, primero es un monte de intercooler, vale. Que es este de aquí arriba. Tapa de filtro del aire. Ahora tiene unas grapas. Voy a intentar quitar esto también, no va a ser que luego me dé... No me deje. A ver, los clips estos. Vale, la base del filtro del aire. La tapa del filtro del aire. Ah, que no me deja porque está el filtro del aire aquí medido, claro. Tengo que quitarlo primero. Aunque bueno, en realidad puedes quitarlo todo, pero bueno. Vale. Drena el aceite. ¿Ves? No te digo yo. Tema del aceite. Que tampoco haría falta. Porque salvo que tenga alguna fuga bajo una junta o tal, no se va a escapar el aceite para ningún lado, pero bueno. Venga. Lo que le quedaba de aceite. Una locura. Vale, ahora para abajo otra vez. Vale, he sacado el motor. Correcto. Ahora, quita la pista fuera. Ya la volveré a traer para acá. Voy a dejar el motor aquí. Instalar motor. Es este, sí. Aquí está. ¡Ah, qué guapo! ¡Mire qué guapo! Estos motores es de los que va a molar desmontar. Porque son totalmente distintos a lo que hay hoy en día y va a ser una pasada, seguro. Hasta estamos hablando de un motor que era megapuntero hace 40 años. Pero a la crem de la crem. Vale, a ver. Vamos a seguir desmontando esto. Bueno, esto es lo de siempre. Desmontar, pero sin miedo. Pasito, pasito. Pero venga, desmontarlo todo. Vale, venga, el brazo, la suspensión. La mangueta fuera. La suspensión. Con su muelle y su copela. Vale. Me dejas... Vale, el brazo suspendido sí que me deja de quitarlo. Lo quitamos. Quitadito. Vale, ahora venga. Pinza de... ¡Eh, quieto! Pinza de freno. Va fuera. Pastillas de freno fuera. Que están hechas caldo. Tal. Tengo que quitar... No. El cojínete de la rueda. Primero. El buje. Un poquito de... 4W. Pa, 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 pa. La va. El brazo inferior que no voy a dejar que tengo que levantarlo. Pero bueno, que es tontería. Porque... Pero bueno. Sí que debería dejar quitarlo. Pero normalmente se deja colgando. Pero bueno. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Mangueta trasera. Fuera. Esto... Esto es donde va el... No sé lo... Parece que es como donde va el aceite. Pero no sé si dejará quitarlo. Parece que es como un añadido. Pero... Pero no me... Ah, quieto. No, no me deja. Tapón de llenado del aceite. Pero no... Me deja montar, pero no desmontar. O sea, es decir. Voy a poder rellenarlo, pero... Vale. Pues que sé... Recordarme que es ahí. Pero eso creo que no me deja desmontarlo. No. Hay bloque motor todo dependiente del coche. Vale. Es claro que hasta que no metas el motor, claro, no le vas a poder meter aceite. Esto es la varilla de aceite. Que me deja sacarla. Que está limpia. De cual. Pero bueno. Pero... Es que es raro, ¿eh? Pues no. Me parece que no me va a dejar quitar esto de aquí. O sea, eso viene ahí con la carrocería, como que dice. Mira ahí, motor. Pero no, no. Pues nada. Lo dejaremos ahí. Vale. Vamos a seguir quitando las demás cosas. Lo bueno es que tenemos una de las llantas de alante, otra de las llantas de atrás. Así sabemos las medidas. Y los neumáticos, pues lo mismo. Pero bueno, si no, los neumáticos podríamos saberlo en la ficha técnica del coche. Porque cuando le damos al botón derecho, podríamos saberlo. Pero bueno. A ver, ¿te quieres quitar? Ahora. Por fin. Ya está saliendo. Vale. Quitamos esto. Ahora quitamos la suspensión de doble horquilla. Brazo suspensor superior. Venga, floja, floja. Venga. Quitando, quitando. Vale, ¿qué más puedo quitar? Vale, la rótula. Esto es el proceso siempre es el mismo. La hora de desmontar. Ir quitando, ir quitando. La barra, el atirante de la barra estabilizadora. Se va afuera. Esto me ve desde abajo. Puedo quitar ya los casquillos del semieje de bastidor. Vale, fuera. A ver, la rótula de la dirección. Fuera la barra. Fuera. Me dejará quitar ya la caja de la dirección. No, desde abajo. Vale, pues nada. Pumba de la ABS. Y los fusibles. Qué coñazo. Vale, vamos a quitar el brazo superior de la suspensión. Aquí, mira. Me faltaba aquí un casquillo. Fuera. La barra estabilizadora ya me dejará... Ah, no, que tengo que quitarla desde ahí. Vale. Esto fuera. Esto fuera. Esto... Esto... A ver. La tapa del buce. El rodamiento. No. No quería hacer eso, pero vale. El cojinete de la rueda. Vale. Quitamos esto, esto. Este buce. La cubierta del disco de freno. Y la mangueta. La caja no me deja quitarla. Esto tengo que levantarlo. Uy. ¿Dónde vas? Quieto. Vale. La... A ver. Primero quita el brazo de la suspensión. Sub e inferior. Vale. Bien. Vale. Pueden quitar la mangueta. El semibastidor. La suspensión. La caja de dirección. Fuera. La barra estabilizadora. Y el depósito de combustible. Vale. Pues creo que el coche está completamente desmontado. Salvo esto. Que yo creo que no. Que no se puede desmontar. Que es así. Aunque no aparezca en transparente. Pero bueno. Vale. A ver si hay algún depósito o algo por aquí. No. No hay nada. Vale. Que sea. El depósito de limpio para brisas. O lo que sea. Vale. Vamos a empezar a reparar aquí. Cinco páginas. Para reparar. Venga. Sin miedo ninguno. Mira. lo hago bien, son piezas bastante baratas de comprar. Pero bueno, todo lo que pueda reparar, eso que me llevo y que me ahorro. Vale, venga. Pim, pam, pim, pam. Uy, fallé con el buje. Ah, pero mira, voy a poder repararlo. Igual. Fallé, pero no se me destruyó la pieza. He podido salvarla. Otras veces se te destruye y adiós. Y a comprar la nueva. Vale, vale, vale. Vale, por ahí veo llegar ya la bomba de la BS. Esa sí que me importa. Esa sí que es interesante no meter la pata, ¿vale? Aceptar. Listo. Porque esta vale, no sé, vale 800 o 900 euros. Es una pasta, vamos. Vale, vamos. Vale, aquí me interesa. Pues las dos últimas, principalmente. Eres en el bastidor. Sí. Y ahora la caja de dirección. Que también no sé si cuesta 500 euros o por ahí. Es pasta, es pasta. Vale, pues vamos a empezar a montar. Esto voy a borrar. Bueno, esto lo borraré después. Mejor me pongo... Y quieto, no. Eso no es lo que quiero hacer. Vale. Vale, hay un montón de piezas que sí que he podido reparar y otras que no. Vale, vamos a... Vamos a, vamos a, vamos a... No me deja reparar más nada. Correco, claro, se acabo de venir de ahí. No como... Pero bueno, la manía. Vale, a montar. Vale, vamos a empezar por aquí. Cubierta. Vale. El disco... Ah, los discos tengo que ir a... No. Tengo que comprar los cojinetes de rueda. Voy a coger cuatro. Me costarán los cuatro hechos de polvo. Eso también lo voy a coger el cojinete de empuje, de embrague y así lo tengo hecho. Vale, voy a llevar los discos aquí a reparar. Vale. Al torno. Tengo cuatro. Como puedo reparar los cuatro, me ahorro pasta también. Vale, venga. Vamos a empezar por la mangueta delantera B. Ahí. Venga, la cubierta. El buje. Vale. La cubierta que protege para que no entre porquería, ni aceite, ni nada del motor hacia el disco de freno. Porque si no, como te pongas a frenar y tengas grasa o lo que sea, te habéis aplicado algo, buf. Prepárate. Vale. Vamos a seguir metiendo más discos de freno. Como tardan un poquitín... No mucho, pero algo tardan. Para no estar ahí mirando, pues voy a ir yendo y viniendo. Sé que es un poco coñazo, pero así vamos acelerando el proceso. Vale. Estoy reparando, por lo que he visto, he reparado el trasero. Vale, esto por aquí... Vale. Casquillos elásticos, venga. Lleva cuatro, pues los cuatro. Que luego siempre se te olvidan y... Para encontrar el que falta... Tienes que andar en modo detective. A ver. Bueno, pues vamos a la caja de edición, yo también. Y ahí la barra de edición, pero... Trato de comprarla. Que no tengo. La barra estabilizadora... ¿La tengo reparada? No. Vale, pues a comprarla. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja...? Ahora. Barra. Vale, barra de edición, dos. Estabilizadora... Una. Ya está. Estabilizadora de edición... Uy, tenía que haber comprado las rótulas también, porque creo que no las he podido reparar. Vale, el brazo de suspensión, con sus dos correspondientes casquillos. Vale, la rótula de edición... Caput. Nada, pues a comprar dos. Nada, es que estas piezas valían más que coger y comprarlas ya. Valen muy poco, y así no tienes que andar yendo otra vez a la tablet a comprar las piezas. Que, por cierto, la tablet... Esto es otro adelanto, y cuando vas teniendo dinero es muy conveniente comprarlo, porque si no tienes que ir hasta el ordenador que está aquí al fondo a la izquierda, a comprar todas las piezas, y es un auténtico peñazo. Vale, el depósito... Uf, tengo que comprarlos todos, yo creo, ¿eh? Pero bueno, no sé si comprarlos ahora o después. A ver, estoy mirando a ver si puedo poner algo más. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Los casquillos están todos puestos. Vale, el brazo de suspensión fondo A... No lo tengo, tengo que comprarlo. Fondo A, aquí está. 100 euros con el descuento. Casi nada. ¡Ey! Quieto, 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 quieto. Que he puesto uno, que no... Un casquillo de esos que no estaba al 100%. Voy a comprar unos cuantos. Normalmente comprando 20, los que sobren los para el siguiente coche. Vale, venga, he puesto... Vale. La rótula, que va faltando. Te voy a poner más discos de freno a hacerse. La tiranta... Voy a comprarla. Dos tirantitas. Ahí al fondo, vale. Y la otra tiranta. Apañado. Fisco de frenos. Vale, vamos a hablar de los fiscos de frenos. Voy a ir quitando y poniendo. Quito uno, pongo otro. Quito uno, pongo otro. Venga. Vale. A ver, me dejará... El disco que he cogido es de uno freno ventilado. No. Vale, pues estos tengo los traseros. Reparados nada más. ¿Qué me falta por aquí? Caja de fusibles... La caja de fusibles... Creo que no la he sacado. Baja. Que carajas de mí... Creo que no la he sacado. La caja de fusibles, eh. A ver. Aquí está. No, no la he sacado. Pues nada, sacar... Uf, esto es un auténtico peñazo. Acesible desde el... Compartimento del motor. Y pues estoy desde el compartimento del motor. Mira, menos 26.000 euros. Perdiendo ahora mismo. Vale. Fusibles... Sí, claro. Están sin quitar. A ver. Voy a ir aquí. Que ya estoy en modo... Ahora. Vale. Es que no sé qué pasa. Que no era capaz de acceder a ella. No me dejaba desmontar las piezas. Quitarle todos los relés y todos los fusibles. Estos grandes que hay. Los chiquititos esos pequeños que se ven al fondo. No, esos no. Vale. Esto tal... Esto creo que podría repararlo. O sea que... A ver. Vale. Pero... ¿Qué me falta? Claro. Es que no estaba en modo montar. Por eso no me aparecía eso. Vale. La bomba de ABS sí que ya la tengo. Me pide el módulo ABS también y no lo tengo. Y vale una pasta. Vale. Los de esos depósitos. Tal. Vale. Una batería. El otro depósito. Batería no tengo. Vale. Pues a comprar. Depósitos. Vale. El de limpia provisas. La de la bomba de freno. El de dirección asistida. Me falta esto. Bueno. Voy a ir montando ya. Para que vaya cogiendo forma. Cuerpo. Vale. Lo demás debe ir hasta atrás. Casi fijo. Vale. El depósito de dirección asistida está aquí atrás. Filtro del aceite en un lateral. Pues lo voy a comprar ya. Filtro de aceite. Pero ya. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? El B16. B6. No. B6. Perdón. Es ese. Vale. Pues lo pongo ya. Y ya queda puesto. Vale. Este es el depósito. Vale. La bomba. La batería. Vamos a ver. Batería alguna. Bomba de la B se la tengo ya. Entonces necesito el módulo por la M. ¿Dónde estás? Ahí. Módulo de la B. Perfecto. Venga. Poner. Claro. Todos estos bichos luego hay que rellenarlos de líquido. Claro. La batería. Vamos a ponerla. La caja de fusibles. Ah. Es que no la he reparado. Espera. Quieto. Me deja repararla. Sí. Bien. Perfecto. Reparadito. Pero sí. Los relés y los fusibles hay que comprarlos. No son muy caros. Pero bueno. Mira. Sí. Esto es lo que mola. Que va sobresaliendo por ahí ya. Vale. Aquí. Caja de fusibles. Ay. Tengo que comprar la tapa de las cajas de fusibles también. Vale. ¿Cuántos llevo? Una. B. 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 O sea. Uno. Cuatro. Y. Tres. Comprar. Cuatro. Y. Tres. Vale. Falta la tapa también. Tapa fusibles. Y así ya. La dejo cerrada. No sale. Esto es montar. Y venga. Pim pam. Pim pam. Vale. Vale. Venga. 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 A los fusilitos. Titi. Vale. Vale. Tres. Dos. Y a funcionar. Este es tipo A. Tipo A. Y este es tipo B. Vale. La tapita. Y a correr. Vale. De la parte de adelante me falta. Uy. Este brazo. Que no lo había visto. No me acordaba ya de él. Pues hala. A colocar. Vale. Me faltan los discos. Las ruedas. Por supuesto. Disco ventilado. Tengo ya. Todavía no. Vale. Tengo que ir a repararlo. Pues igual me falta un disco. ¿Eh? Me va a faltar un disco. Voy a tener que comprarlo. Pero bueno. Con este que me ha dado. Vale. Sí. Mira. Perfecto. Pastillas de freno. No va a tener. Va a tener que comprar seguro. Vale. Pues ya está. Cuatro pastillas de freno. Lo bueno es que aquí no hay medida. Es para todos igual. Las pastillas de freno. Pero bueno. Igual que las pinzas. Igual que todo. Pero bueno. Lo simplifica todo bastante. Vale. Vamos a poner el cogenito de la rueda. El tapabuje de la rueda. Que no. Que tengo que poner aquí. O por buje o por tapa. Una de las dos. Aparecen aquí en el general. Vale. Y ahora ya me dejaría poner la rueda. Que a ver. Que no la pongo. Porque no la tengo. O sea. Si la tengo. Pero está desarmada. Hay que repararla primero. Vale. El otro frenado de disco. Cogido. Vale. Y así lo monto ya por el otro lado. A ver. Montar pieza. Vale. El disco. Hecho. Vale. Ya me sale la pastilla de freno. El disco de freno. La pinza de freno. Perdón. El tapabujes. Sí. Me falta. Vale. Me falta eso. Está bien. A ver si me ha faltado también la tiranta. Pero no. La tiranta está puesta. Pero ya me deja poner la rueda. Vale. Vale. Voy a subir esto. Y así le pongo ya el depósito. Para ir dejando ya. Digamos. Me gusta ir por zonas. Debería dejar la zona de adelante ya liquidada. Ahí me falta. Bueno. Bomba de combustible tenía. No sé si es que la he reparado. La tenía yo de antes. Vale. Pues me falta. Suspresión de doble horquilla. Con sus muelles y sus copelas. Bueno. Voy a separar las piezas estas de aquí. Pero. Que la verdad que creo que las estoy separando. Pues como que para nada. Porque no las voy a. A reaprovechar. Porque están bastante. Machacadas. Están todas en. Nada. Venga. Voy a delantero. Horquilla dobles. Nada. Esto está todo hecho polvo. Vale. Hay elementos de la suspensión. Una frenada no. De suspensión. Vale. A ver. Tengo que comprar dos muelles delanteros. Vale. Dos copelas delanteras. Y la suspensión. Que es la de doble horquilla. La que trae trasera no. La otra que no pone nada. Que supone que es delantera. Vale. Ahora combinar piezas. Pum pum. Vale. Tengo uno. Y ahora el otro. Vamos a comprimir el muelle. Va a poder poner la copela a la suspensión. Y con la suspensión ya. Todo montado. Aquí para adentro. En modo montar. Vale. Uno listo. Vale. Y ahora el otro. Vale. Estoy llegando desde aquí. Perfecto. Vale. Pues ya me quedarían las ruedas. Las ruedas. Porque creo que va a ser lo último que haga. Aunque tenga que desmontarlas. Montarlas. No desmontarlas. Me falta toda la parte de atrás. Todo el eje motriz de la parte de atrás. Vale. Esto es quitar. Y ahí. No montar. No desmontar. Separar piezas. Perdón. Baja el coche para abajo. Esto mientras tal. Puedo ir rellenando el depósito. Este. Que tal. No pasa nada por rellenarlo. No se va a tocar aquí nada. Ahora. El de los frenos no. No lo voy a montar. Porque obviamente están sin montar. Están los delante. Pero no los de atrás. Igual me echa todo el líquido fuera. Refrigerante nada. Porque no lleva. Porque va por aire este. La dirección asistida. A ver. La dirección asistida. Podría haberse lo puesto. Yo creo. No. Porque falta la bomba de la dirección asistida. Que está en el motor. No se que nada. Eso no podría hacerlo nada. Vale. Las llantas y los neumáticos. Vale. A ver. No. Separar no. No hay más. Ya no hay más que separar. A ver. Lo que voy a hacer es reparar. Las llantas. Vale. Vale. Una reparada. Dos reparadas. Vale. A ver. Son llantas de tal. De 18 pulgadas. 7, 0. Y la. Eso una. Y la otra. Es que a veces tienen distintas medidas. Y la otra es. Sí. Era esa. 18, et 0. También. Son las dos de llanta 18. Pues nada. Ha comprado otras dos llantas de 18 pulgadas. Y ha funcionado. Aquí. En tal. Y es el del 9, 6, 4. Vale. La normal. No es la del RS. Creo, ¿no? Sí. Es la normal. No es la del RS. Dos en llanta 18. Coño. Son 1.400 y pico de euros. Joder. Casi nada. Ahora vamos a comprar los neumáticos. A ver si. Que esto seguro que tienen distinta medida. Uno es 2,35 y otro es 2, tal. Vale. 2,35, 40, 18. Y el otro es. Vale. ¿Qué neumático era? Vintage. A ver. Neumático Vintage B. Vintage B. Es que luego esto te vale una pasta. O lo compras bien de primeras o si no... ¡Bus! Es una cagada gorda. Ya veréis qué precio tiene ahora. Dos unidades. Solo 300 euros. ¿Será por ser neumático vintage? Pero vaya... ¡Ostras! ¡Tirado! Pero si dos veces me ha gastado 3.000 euros en comprar neumáticos. Dos en llanta 18. ¡Buah! Si me apuras me he gastado 600 euros en las cubiertas nada más. Vale. Montar. Vale. Vamos a ver. Ya quedamos montando. También vamos equilibrando. Así cuando acaba una empieza la otra. Que esto es un poco peñazo. Montar. Venga. Paz. Paz. Quito esta. Pongo la que acabo de quitar. Venga. Equilibrado. Vale. Equilibrado. Me la quito. La quito. Esta es la tercera rueda. Ahora va a ser la cuarta. A funcionar. Tercera equilibrada. Me falta por equilibrar la cuarta. Si no estoy contando mal. Claro. Vale. Listo. Me la llevo. Bueno. Y puedo ir montando ya neumáticos. Mira. La parte delantera está entera. Está todo verde. O sea que genial. Montar pieza. A ver. Neumático. Hay que fijarse en las medidas. Vale. A 2,35 es la estrecha para adelante. O sea que bien. Si no igual pongo las de atrás adelante y la liamos. Que son bastante más gordas. Vale. Es la delante. Vale. Lista. A rodar esta. Aparte de adelante completamente liquidada. Ahora venga. Vamos a montar la parte de atrás. Vale. Listo. El cojinete de rueda. Que no falte. Que luego son de esas piezas que siempre se aburran. Junto con los casquillos. Vale. La pinza. Con su pistón. Esto desde abajo. Tengo que hacerlos de abajo. No me queda más remedio. Vale. El brazo superior de la suspensión. Así que deja. Los otros desde abajo. Vale. Muéveme para aquí. Vale. La mangueta trasera. Bien. La tengo. No tengo que gastar nada en ella. Vale. El buje. Lo tengo también. Uf. Mucho pude reparar. De momento va a estar todo. Va a dar sobre ruedas. Vale. El disco. Nunca mejor dicho. Vale. Pinza de freno no tengo. Vale. Pues el cojinete. Voy a poner el cojinete. A ver si lo he puesto. Vamos a comprar una pinza de freno. Aquí. Pinza de freno. Tendré el pistón de la... No. No lo tengo. Vale. Pues tengo que comprar también el pistón de freno. Pistón de la pinza de freno. Perdón. Brazo superior de la suspensión. Caputo. Tengo que comprarlo. Brazo superior. Ahí. Listo. Vale. Vale. ¿Qué más puedo...? Esto no. Esto va con el motor. Esto se pone al final. Voy a subir esto para poder poner el brazo inferior de la suspensión. No me queda más remedio. A ver. Hago clic aquí y ahora montar. Vale. Vale. Esto ya puedo ponerlo. Perfecto. Me faltan las suspensiones traseras también. Nueve elementos que mostrar. O sea, me falta un brazo de suspensión inferior B. Brazo de suspensión inferior B. Aquí está. Venga, otra cosa menos. Y listo. Vale. Suspensión. Doble orquídea trasero. Vale. Obviamente no tengo ninguno. Pues a comprar. A ver. Quita esto de aquí. De ahí que cargue. Vale. Este. Dos. Llegar a los moes traseros dos. Y las copelas de suspensión trasera. Dos. Vale. Ahora el compresor de muelles para montarlo y demás. Ti, 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 ti. Aquí. Coño. Combinar piezas. Separar piezas. Combinar piezas. Listo. Y combinar piezas. Siempre me voy al separar piezas. No sé por qué. La manía. Vale. He montado. Por un lado. El otro. Montado también. Y ahora ya lo que me queda es yo creo que motor. Sí. Motor. Luego su caja de cambio y sus palieres a los laterales. Y con sus escapes y demás. Aquí el cigüeñal. El intercooler. Pero bueno. A ver ya. Creo que no puedo poner más nada sin el motor. Así que bueno. Vamos a bajarlo aquí un poco. Esperamos que lo que falta ya es lo gordo del motor. Me resulta curioso. Mira. No puedo montar nada ahí. Es que está ahí y no puedo hacerle nada con ello. Es curioso. Pues nada. Todo en verde. Perfecto. A ver en qué página estamos ya. De cosas que hemos metido. Vale. Estamos en la página 7. 8. 8 de 12. Faltan bastantes cosillas. Pero bueno. Es casi todo de motor. Es de todas las llantas y demás. Y las cubiertas. Bujías. Alternador. Todo. Vale. Ahora mismo estaría perdiendo 2.500 euros. Pero claro. Porque está el motor fuera. 47% de piezas puestas. Vale. Pues nada. Vale. Sí. Tengo las ruedas ahí. Correctas. Vale. Pues nada. Vamos a meternos ya con el motor. Y... Vale. Vamos a ponernos con el motor. Vale. Una correa por aquí. El tensor por allá. Vale. A ver que me falta. Correa. Otra correa. A ver. La polera del subuñal fuera. El ventilador de radiador fuera. Mira qué pedazo de ventilador. El alternador que va metido ahí dentro. Madre mía. A ver. Tengo que quitar primero. Vale. Todo el tema del encendido. Vale. El alternador. El alternador. Mira ahí entra todo el aire para ahí. La campana esta. Ah mira la tapa. Uf. Como mola. Vamos a quitar esto. A primero. Vamos quitando todos los accesorios. Todas las piezas. El distribuidor del encendido. Ahora todo eso es electrónico. Y eso mira. Los lleva a tapa de distribuidor. Vale. Pum. Vale. Quitamos la zapata esta. Que básicamente es un tensor también. Pero bueno. Vale. La ventada. ¿Esto me va a dejar quitarlo? No. Vale. No, no, no. No porque tengo que quitarlo del otro lado primero. Imagino. Vale. La mariposa de admisión. Mirad lo del tema de la inyección. Inyección de combustible mecánica. Como mola. De este Porsche 964. Menos mal que no es que sale todo en un bloque eso. Porque eso es bastante complicado. Uf. Bueno. Bueno. Los colectores de admisión. Casi nada. En forma de H. Madre mía. Que chila de tornillos. Que forma tan rara. No es una campana por la que hay que entrar el aire forzado por el ventilador. Ahora la voy a quitar. Y ya. Así. Refrigeraría. A ver. Quita esto. Este. Este. Y así. Y así. Refrigeraría. Refrigeraría. Todo lo que son los seis cilindros. Es tipo boxer. Porque va tumbado. No en V. No en V. Ni en L. Vale. Tapa de balancines. Correcto. Vamos a quitarla. Anda que no lleva tornillos de motor ni nada. Vale. Tapa de balancines. Que nos queda por aquí. Vale. Uy mira. Mira como mola. Es igual que los de. Lleva cilindros tipo los de. Los de las motos de pequeñas cilindradas. A ver. Déjame quitar. Que me deje. A ver. Para. Eso. La cadena primero. No me deja. Vale. Pues. Porque no me deja. A ver. Que estoy haciendo mal. Puedo quitar el lago de levas ya. Vale. Voy a quitar las bujías. Tal vez. Al paso. Mientras tanto. Como podéis ver. Llevan. Cada cilindro. Lleva su propio bloque motor. Y su propia culata. En vez de ser una. Una corrida toda. Toda junta. Va cada uno por separado. Como muchos camiones. Hay muchos camiones que también lo llevan. Así. Si se estropea un pistón. Como se roza con un cilindro. Solo tienes que zambiar uno de los cilindros. Lo cual está bastante bien. Pero claro. Esto es raro. Esto no es lo normal. Y abriremos luego. A ver qué precio tiene cada uno de ellos. Porque igual sale. Está más caro. Que tener uno conjunto. Pero bueno. Vamos a quitar bujías. Vale. Lleva doble bujía. Por cada cilindro. Es Twin Spark. Vale. Vamos a rotar esto. Vale. Esto es la parte de abajo. Mira. Tiene. Seis culatas. Claro. Obviamente. Vaya pasada. Vaya pasada. Mira. Por ahí entra el. El aire y el combustible. Anda. Mira. Uf. Mira como mola. Esto es la culata. ¿De acuerdo? Y lo de abajo sería el. Donde va el pistón. Sería el cilindro. Eso que está debajo de los. De los espárragos. Los tornillos estos largos. Va. Esto de aquí. Sería el cilindro. Y te queda ya el. El pistón. Ahí. Cayendo. Como quien dice. ¿Puedo quitar esto? La etapa de la distribución. Bien. Perfecto. Pues fuera. Vale. Le voy a quitar estos tubos. Esto me voy a dejar. Y esto tampoco. Le tengo que quitar primero el. El cigüeñal. O desengancharlos del cigüeñal. A ver. A ver. A ver qué pasa. ¿El árbol de león lo puedo quitar? No. ¿Por qué? Porque tiene la rueda dentada. Eso tampoco. Voy a quitarlo. Eh. Vale. Coño. Lo que tengo que quitar es. El tensor. De la cadena de distribución. Vale. Luego. La rueda dentada. El árbol de levas. Ahora ya sí. El árbol de levas. Ahora la cubierta. Y entonces ahora ya puedo quitar. Las bujías. Primero. Porque si no. Te deja quitar las culatas. Lo cual es tontería. Porque en la vida real. Lo coges y lo sacas. Y ya está. Lo sacas todo junto. Y fuera. Es como si ahora te manda a quitar. Las válvulas también. Porque no podrías. O los mulles de las válvulas. Vamos a quitar los cilindros. Quieto. Cilindro. Cilindro. Este motor es súper raro. Por eso. Porque no es lo normal. Por eso mola. Vale. Vamos a quitar todo el tema del embrague. Disco del embrague. El volante de inercia. Los dos tubos estos. Fuera. Fuera y fuera. ¿Me va a dejar quitar este bloque? La parte de arriba. No. Y este de aquí sí. Este creo que sí me va a dejar. Pues claro. Tenemos que quitar al menos uno. Para poder acceder al interior. Cilindro. Vale. Bien. Por fin. Vale. Esto es lo que sujeta al cigüeñal en su sitio. Al quitar este debería caerse todo. Todo al suelo. Pero bueno. Vamos a quitar los sombronetes de las bielas. Vale. Ahí. No. Joder. No me voy a dejar cogerlo. Bueno. Venga. Sombronete de biela. Voy a quitar estas tablas que pueda por aquí. Y luego los otros. Ya mira. Ya mira. A ver. Vale. Con esto ya podría quitar tres de los pistones. Vale. Tengo que quitar este eje. Vale. Que es el que da. Es la bomba del aceite. Es la que digamos. Ah. Mira. Puedo quitar esto de aquí. Pero es perfecto. Ahora ya quito esto. Ahora nada. Está chupado. En vez de quedarse con el bloque motor. Como última pieza. Que es como suelen quedar casi todos estos motores. Este no. Se queda con el cigüeñal. Pues nada. Vamos quitando el pistón con biela. Pistón con biela. Pistón con biela. Y nos queda el cigüeñal ya. Lo último. Al 56%. Esto yo seguro que va a ser caro. Este cigüeñal. Vamos a mirar a ver. Si podemos reparar. Bueno. Las piezas esas. Vale. Vamos a intentar reparar. ¿Qué podemos reparar? Hay un montón de páginas para reparar. Genial. Vamos a reparar todo. Todo lo que se pueda. Los clips. Vale. Clips. Vale. Uy. Fracaso. Bueno. Tampoco me importa. Otro es fracaso. Estos clips valen nada. ¿Valen un euro o dos? No valen nada. No es algo que me preocupe. Uy. Esta sí que me preocupa. Que es la mariposa de admisión. Inyección del combustible. Colector de admisión. La tapa. Vale. Culatas. Tapas. De balancines. Perdón. Uf. Fracaso. No me ha gustado nada este. Eso implica que va a tener que comprar. Uy. Mira. Las culatas. Perfecto. Estos hay que hacerlas bien. Que está seguro. Seguro que son bastante caras. Aunque sean individuales. Vale. La cubierta de distribución. Los tubitos estos. Vale. Árbol de levas. Bien. La otra cubierta. Más cubierta. Vale. Más cubierta. Venga. Reparando las tres veces. Uy. 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 Me he cargado una culata ya. A ver qué precio tienen. Uy. Se falle. Vale. Sé que voy a tener que comprar mínimo. Al menos una culata. Creo que con una valdría. A ver qué precio tienen. Vale. Bloque motor. Reparado. Genial. Eso seguro que da caro también. Esto nada. Esto es barato. Esto que viene por aquí. Es barato. Barato. Vale. Barato. Barato. Ahora cuidado. Que viene el eje. A ver. Si te quieres reparar. De una vez. Sombrerete. Cagada. Doble cagada. Joder. Tío. Las piezas más caras. Las he cagado. A ver. Cigüñal. Bien. Vale. Ahora veremos. A ver. Cuánto me va a suponer. En dinero. Las cagadas que acabo de hacer. Vale. A ver. Vamos a poner. Vale. Empezamos con el cigüñal. Que es la primera pieza. Venga. Pues ahora. Pistones con biela. Voy a tener que comprarlas. Porque están todas tocadas. Y no sé por qué. No deja repararlas. O nunca me sale para repararlas. Vale. Voy a tener que comprarlas. Son seis. Aquí. Pistón con biela. Sí. Es de la normal. No es de la de V8 y demás. Vale. Pues seis. También he visto los anillos. Que son los segmentos. Aquí juego anillos. Pero bueno. Juego de segmentos realmente. Vale. Vale. Pim, pim. Venga. Vamos allá. Sombronetes de bielas. Como los he podido reparar. Creo que todos. O casi todos. Vamos a ir poniendo. Pim, 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 pim. Ponemos los seis. Y listo. Vale. Bloque de motor. Machacado. Tengo que comprarlo. Venga. Bloque de motor. Pero es el M. ¿Cómo se llama? B6. Vale. 2600. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Buena cagada. Sí, señor. Uy. Los cilindros. No he reparado ninguno. Uf. Os tengo que comprar seis. Ahí están los cilindros. Y otros 1500 pavos. Vamos allá. Habíamos gastado casi 4000. En nada. Vale. Las culatas. Bien. Tengo. Creo que tengo cinco. Hubo una que me cargué. Bien. Bien. Hasta aquí todo bien. De momento. Vale. La cubierta. De la distribución. ¿El árbol de lejos lo tengo reparado? Sí. Tengo los dos reparados además. Genial. Arroba ventada. Eso tengo que comprarla. Bomba de heredad asistida. La tengo reparada. Genial. Más. 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 Deja hacer algo por aquí. Bueno. Sí. Poner los cojinetes. Del cibu. Genial. Uno ahí. Otro ahí. Eran tres, ¿no? Sí. Aquí. Ahí faltaba uno. Vale. ¿Qué me falta? Me falta poner la otra parte del bloque motor. Ah. Pero espera aquí. Me falta el eje este. Vale. Pues a comprar el eje. La orden levas. Ta, 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 ta. El eje. Eje, eje, eje. Eje. 150 pavos. ¡Vamos! Vale. Ahora sí que me voy a dejar poner el bloque motor. La otra cubierta, la otra cubierta, la distribución. El distribuidor encendido, que está tocado, o sea que no me sirve. La polera del cigüeñal también tocada, no me sirve. El alternador, el alternador, bien. El alternador está bien. Perfecto. Vale. Vamos a poner los cilindros. Cilindro. Cilindro. Y a los culatines. Bueno, son culatas, pero bueno, se les llama culatines. Porque como son individuales, es uno para cada cilindro. Es como si pusieras seis motores pequeños. O sea, seis motores, bueno, pequeños. Seis motores de tipo de moto. Lo fijarás por ahí. Juntos. Y opuestos, claro. Vale, volante. Bueno, eso es simplificando mucho. Realmente no es así. Realmente en este motor hay mucha tecnología por detrás. Vale, disco de embrague. Sí. Plata de presión de embrague. Vale. Vale, vamos a poner los cinco tornillitos. Y el cojinete de embrague. Vale, por ahí estamos. Tenemos que poner bujías. Que las tengo todas ahí quietas, que esta no me sirve. Que esta está tocada. Sal de ahí. Voy a comprar las nuevas. Son seis por dos, doce. Porque recordad que hemos dicho que era Twin Spark. O sea, que lleva doce. Lleva dos por cilindro. Son seis cilindros. Pues doce bujías. Montar pieza. Vale. Bujía. 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 Lo de levas. ¿Qué me falta? Me falta por aquí. ¿Qué me falta? Voy a ponerlas aquí las bujías. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Rueda en parbol de levas. Me podría haber comprado ya lo de las bobinas estas, pero bueno. Como por ejemplo esta. Perdón, bobinas no. Distributor del encendido, pero bueno. Esto es lo que selecciona a qué cilindro se enciende en cada momento. Vale, a ver, ¿le faltan los clips por ahí? Sí, vale. Otro líquido. No. No quería hacer eso, pero vale. El otro clip. Vale. Tengo que comprarlos, vale. Tengo que comprar clips. ¿Eran tipo B o tipo A? No me acuerdo ahora ya el tipo B ese. Vale, 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 vale. Ahora tengo que poner las dos ruedas sentadas. Que están las dos caput. Y la polera del cibuñal. Perfecto. La rueda dentada es... Vale. Por M64 en la R. De rueda dentada... Aquí. Dos. Doscientos y pico euros. Vamos. Dos piecitas de na. De na. A ver, cadena de distribución... Está tocada, sí. Pues la B y la cadena A. Vale, es lo mismo A y B. Vale, pues la cadena. La C, la cadena... ¿Esto qué es correo? Cadena A. Vale. Y cadena B. Estaba mirando las correas de accesorios. No, eso después. Una y otra. ¿Las zapatas están tocadas? Sí. O sea que son... Estos son los tensores, realmente. Vale, venga. Esto está tocada los dos. A comprarlas. Aquí. Dos. Ah, estas son baratitas, eh. Tengo 38 euros las dos. Porque esas son las piezas más baratas que venda un Porsche. Que venda Porsche. Venga, afuera, afuera. Apretamos aquí. La otra tapa... Uy, no la tengo. La otra tapa... La... No... Ah, no, no. Es que he comprado la de atrás. He comprado la que va por detrás. Esa no es. Para, 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 para. Que me he columpiado. No, no, no. Esa es la de... Es esta. Que es la que va por delante. Vale. Por aquí, de momento, todo bien. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me faltan los colectores y... Ah, los tubos estos. Que se me han olvidado. El cogenete de árbol de levas. Vale. Pues a comprar. Van a necesitar dos. Pero mira, bien poco valen. Uy, mira. Y parece que no hay que andar atornillando a nada. Genial. La tapa. Otra tapa de balancines. Venga, pim, pam. ¿Colector de escape lo tengo? Sí. Pues genial. Lo pongo ya. Y venga. Vale. Este lateral, en principio... Bueno, falta todo el tema del cableado del encendido. Pero, en principio, estaría. A ver, voy a poner este también. Colector de escape. Los dos tubitos. Uy, es esta... No. Para, 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 para. Es esta caput. Es esta caput. Vale. Es el tubo. A ver, tubo. ¿Dónde está? Por la T. Tubo. 10 euros. Increíble. Precio y colega. Vale. Cogiendo este árbol de evas. Vamos allá. La tapa. Uh, rota. ¿Y esta otra? Tapa es esta, ¿no? Y esta. Porque yo creo que están las dos caput. Vale. Venga. Vamos por derrotar. Tapamos esto. Perfecto. Perfecto. Y... Ya podemos poner la campana. Bueno, la tapa. Que aquí ya no... Pero bueno. Se lleva una campana. De la admisión. Vale. La cubierta del ventilador. Genial. El ventilador. Clic, 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 clic. No, esa no. Este. 90 euros. Bueno. Tan mal. Qué forma más rara, ¿eh? El motor. Cómo mola. Vale. Esto es... La inyección de combustible. No, esto no. ¿Dónde está? Bueno, a ver. La correa de accesorios C. Vale. Aquí está. 34 euros. Vale. Nos falta la... La correa de accesorios. Es esta. Pero es que no... A ver, que no la iba a comprar. Cómprala. Vale. Y creo que nos falta otra más. Sí. Vale. El tensor. Pero quiero recordar que eran tres. Y esta es la A. Esta. Listo. Vale. Todo el tema de accesorios está. Nos falta el cableado. Ah, nos falta... A ver, aquí está. Nos falta los productores de admisión para empezar. Ahora, nos falta lo del tema de la inyección. Vale. Tengo que comprarlo. Que ahí yo creo que esto va a ser caro, ¿eh? No. No, eso no es. No, pero... No, esto no es. Esto no es. Ah, pues sí, era, sí. Lo voy a comprar sin querer, pensando que sí que no era y sí que era. Cómo mola ese bicho ahí, ¿eh? Que va cogiendo de ahí el aire. Y lo va metiendo para adentro. Vale. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, este no es. No, este no es. Este no es. Este sí que no estaba yo equivocado. Es este otro de aquí de la derecha. Pues esa es la tapa del filtro, pero... No, no. El que es, es este. A ver si me equivocaba. Vale. Falta el filtro del aire. Que no lo tengo seguro. A ver, tengo que mirar cuál es. ¿Es este o es el otro? El que ha acabado en 50. Vale, pues este. Filtro ahí puesto. Ahora falta la base. El filtro que está acá. También no está nada. Por la B de base. Esta es. Vale. Hay clips. Quietos. Clip, clip. ¿No tienes que comprar dos? ¿Dos clips? Sí. No, este está, mira. Este está hecho polvo. Lo que pasa es que me fastidia salir de esta pantalla. Porque tienes todas las piezas del motor aquí. De este tipo de motor. Hijo de. Es mucho más. Ahora tengo que volver a darle otra vez a buscar. Pero bueno. ¿Qué me falta? Filtro de la gasolina. Aquí. Tercera página. Ahí. Vale. Tengo el filtro de la gasolina. Tengo esto. Tengo lo otro. Vale. Me faltan los cables. Pero que los cables imagino que estarán aquí en electrónica. Los cables, cables. Cables, cables. Pongo el modelo del motor y ya está. Venga. La mariposa de admisión. Y creo que está ya entero el motor, ¿eh? ¿No? Ey, no, no, no. Falta, paquito, quieto. Falta los colectores de escape con el turbo. Vale. Pero en principio ahora ya sí que creo que debería estar. Mira qué pasada. Mira qué pasada de motor. Súper planito. A ver qué. Lo tengo que quitar de aquí. El motor. Mira qué guapo. Mira qué guapo. Estoy pensando a ver si me falta algo, pero creo que no, que estaría todo. Ahí encima va el intercooler y nada. Y yo creo que está, ¿no? Vaya pasada. Mira. Casi nada, el motorcito. Vale, a ver. Voy a llevarme el motor. Si está todo bien, debería aparecer aquí alante del todo. Que no aparece. O sea, si es que falta algo. A ver. Vale, falta algo. No sé el qué, pero algo le falta al motor. No sé si le intercule encima o algo le falta. Porque cuando está de completo, te sale en el inventario y te dice el precio que tiene. No sé qué le puede faltar. Pero bueno, nada. Cuando lo pongamos en el coche ya nos aparece. Si es que le falta algo. Vale, lo retiro. Voy a por la grúa. Vale, me lo traigo para acá. Y ahora aquí. Montar. Ahí está. Perfecto. Ahora, fuera grúa. Y ahora montar. Ah, igual es porque le quité más piezas de las que tendrían que ser. Igual del motor. O no sé. A ver. Comprar. El intercooler. ¿Dónde está? En la I de intercooler. Vale. Montar. Ponemos el intercooler. ¿Será que le falta? No sé. Igual los... No sé. Bueno, salir... Faltar le faltan los tubos de escape. Está claro. Pero... Igual por eso el motor... La sección de escape. Vale. 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 Estas dos secciones tengo que comprar. La B. Y la A. Caja de cambios. Vamos. Tenía curiosidad por saber cuánto costaba... Este motor. Vale. Apuesta en marcha. A ver, por la P de puesta. Por esta marcha. Aquí. A los palieres. O bueno, conjunto diferencial trasero B. Que bueno, es el palier de toda la vida. Las llantas. Las tengo bien ya. Perfecto. Vale. Por este lado. Listo. Ahora vamos para el otro lado. Ponemos el otro palier. Vale. Tengo que comprarlo. Pensé que había dado a comprar dos. Y no. Y compré solo uno. Si me falta algo más. Junto diferencial trasero B. Diferencial. Trasero B. Vale. Este no es específico de Porsche. Ah, mira que barato es. Vale. Venga. Yo creo que listo ya, ¿no? Bueno, me falta llenarlo de líquidos. Eso sí. Aceite. Refrigerante no. Como va por aire no lleva. Vuelvo a repetir. Pero bueno. El del freno sí. Ahora mira. Ahora me pagarían 114.000 euros. Por el 100% de estado. Todo reparado ya. Así que vamos a meter los líquidos. Líquido de frenos. El de limpio parabrisas está. Y nos faltan las de aceite nada más. Bomba. Ahí. La bomba asistida. La bomba de dirección asistida. Es verdad. Esto nada. Baja el capo ya. Ya. Y aquí ahora. Esto va aquí al lado. Del lateral este. Vale. La dirección asistida. Y el aceite. Va ahí. Porque en el motor no llevará nada. Y ahí está. Vamos a llevarlo para afuera. Vamos a llevarlo para afuera. A la entrada del garaje. Vale. Mirad que flamante. Que porche. Turbo. Voy a llevarlo para afuera. Vaya pasote. A ver cómo va a sentar. Vamos a arrancarlo. A ver cómo suena. Vale. Vamos a ir a la pista de velocidad. Rapidito. Y a ver qué velocidad alcanzamos con él. No tiene tampoco demasiados caballos. Pero puede que hagamos algo interesante. Pero veremos. Por el diablo. Creo que habían sido 274 kilómetros por hora. Si no lo recuerdo mal. 273 y 74. Ahora de acá ahora con el Porsche. Vamos a ir a la pista de velocidad. Vamos a ir a la pista de velocidad. Uff. Pues eh. Me ha cogido el diablo de milagro. Está 100 0. Sí. Vamos. Mira cómo se va de lado. Vale. Pasado. Super divertido este coche Así que nada, vamos a vernos para el taller Y este coche por lo singular del motor Creo que me lo voy a quedar O sea, que no creo que lo venda